Nos dirigimos al aeropuerto de Narita, la primera terminal de civiles internacionales. Se acerca un camión, Isuzu, Isuzu. Y ahí está la fabulosa Tokio Skytree. Aquellos que me han seguido los pocos videos que he subido sabrán que tuve una víspera de Navidad solo en la Tokio Skytree. Me recuerdo que nunca se va a poder olvidar. A veces es solo estar solo mejor que acompañado y otras veces pues cuando todo el mundo tiene pareja y tú te sientes solo en esos lugares, pues bueno, es mejor conseguirse una pareja o algo así. No tengo idea. Y ahí estoy, estoy alejando de Japón, no puedo creerlo. Ya no sé si puede regresar algún día. Gracias Tokio Skytree. Gracias Tokio. Gracias Japón. Gracias. Te agradezco de corazón y te llevo, te llevo también en el corazón, en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma. Nunca te voy a olvidar. Nunca. Este es el nuevo hotel de Disney, la pasé también de puta madre aquí ya en Disneylandia. Será que fue el 27 de diciembre de los 6. También estamos ya pasando a Disney. Gracias Disney. La primera vez que voy a Disneylandia. Este de allá, el chiquito de allá es el castillo de Disney, el típico castillo de Tops from luggage and place these up. Música 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 Miren, esta me parece bastante interesante. Este botón de aquí que pueden ver, la ventana tiene como que para cerrarse manualmente, entonces tiene este botón de aquí y me parece interesante porque es la primera vez que parece que la ventana reacciona químicamente con la luz. Entonces se aplasta este botón para ser más oscuro. No sé si se ve en el video, pero la luz reacciona con la ventana y se hace oscuro. No sé si podemos ver mejor esto. Y si es que vuelve a aplastar el botón blanco, la ventana se abre. No sé si es que vuelve a aplastar el botón blanco. No sé si es que vuelve a aplastar el botón blanco. No sea si se ve en el video. Dr. Boris Raimler. Lo semáuse. Se actúen, enこと, a hacer.... Gracias por ver el video.